Buenos días, Xochitl. Quiero que hablemos acerca de los planes del balonceto femenino que siempre demandan a chavalas, ¿verdad? Siempre quieren que se visualice su trabajo, su talento. ¿Cuáles son los planes? Y usted que está al frente de esto también. Bueno, la verdad es que el balonceto femenino que se ha venido relegando y diluyendo a través de los años, queremos que se vuelva a resurgir. ¿De qué manera? De parte de la masividad y parte de esto viene y comienza desde el mini balonceto. Y es comenzar a crear una nueva camada y un nuevo grupo de jóvenes, de mujeres, y que se den cuenta que el deporte al final hace mujeres de provecho, líderes y de una misión de nación de futuro, de su propio empoderamiento como atleta hacia adelante. Y esto tiene que venir desde la base. Estamos pensando, como se dijo en la conferencia de prensa, precisamente es ordenar el baloncesto, porque han dado muy disperso, pero es un ordenamiento que nos lleve hacia una ruta y es encontrar dentro de cada una de estas jugadoras la ideal para una selección nacional y que esta misma se sienta capaz de continuar su ala de estudio a una mujer de provecho, a como lo dijo el presidente. Entonces, todos los planes son integrales, desde la niñez hasta la grande selección. ¿Esto implica eventos constantes en el año, de aquí en adelante? En eso estamos, en promover y en darle, digamos, a las diferentes modalidades que existían antes, como era el boscomonje, el deporte universitario, que se ha perdido bastante, que hayan más torneos y entre ellos hacer conferencias, mujeres que fuimos de la selección nacional y que hoy somos mujeres, grandes mujeres profesionales, demostrar lo que el deporte hizo con nosotros y que hoy nosotros le podemos dar al deporte y que no somos nada más que grandes jugadoras, grandes madres de familia, grandes mujeres que vamos buscando un pro de nación. Bueno, actualmente hay una selección bonita, una sub-14 llamativa de talento y quizás en eso puedan trabajar en principio, pero quizás ellas están demandando más oportunidades. Es que las oportunidades se vienen creando, ¿me entiendes? Es cierto, el baloncesto, yo creo que el baloncesto en sí en general, sí sufrió mucho, pero ya es el momento de dejar un poco atrás el pasado y es ver hacia adelante, a partir de ahora con esta federación. El estar todos nosotros en esta federación y ser o haber sido parte de una selección nacional nos deja ver las necesidades que tiene cada atleta y estamos en disposición de escuchar y de entablar una disciplina en cada deportista y ese amor a la camiseta que lleva. ¿Hay algún plan, Xochitl, de reunirse con atletas, con las chavalas, cuándo podría ser y la primera oportunidad que ustedes ya tienen en mente poner en práctica? Estamos en eso, estamos en eso porque recordad que tenemos que jugar un poco con la pandemia, tenemos que jugar un poco con que somos una nueva federación y estamos en conjunto tratando de armarnos y organizarnos para precisamente, en orden, ir dándole paso a paso a cada jugador, a cada jugadora, charlas, estímulos, darle seguimiento, que se den cuenta que son atletas del país, que no están aislados y que tienen un respaldo de nosotros. ¿Alguna jugadora cuando vea la entrevista, si quiere acercarse a usted, cómo pueden hacer, algún entrenador que también dirija a mujeres, atletas, no solamente en Managua, sino en los departamentos, cómo pueden hacer para contactarse con usted? Lo pueden hacer a través de las redes, yo tengo mi nombre correcto y completo, digamos en Facebook, soy Chil Jessica Gutiérrez Espinoza o a través de la federación, me pueden contactar y estoy a la orden de escuchar, inclusive cualquier inquietud, cualquier aporte que nos quieran dar en la actualidad, para nosotros así siempre estén ellos tomados en cuenta y nosotros no trabajar aislados.